Y te daré lo mejor de ti, te daré lo mejor. Amén, aleluya. Gracias Jesús, bendito sea tu nombre Señor. Gracias Señor. Este próximo cántico dice en él estoy seguro. Y tengo varios versos que el Señor bajó a mi corazón. Y me recordó cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Y en ese desierto ellos no fueron desprestados de nada. Porque había una roca que de la roca saltaba agua. Y ellos bebían. En las mañanas descendía pan del cielo. Y ellos comían. En una hubieron unas codornices, ¿verdad? También se saciaron. Había una columna de nube. Había una nube y una columna de fuego. En medio del desierto. Dios era su provisión. Y en primera de Corintios 10.4 dice. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Y esa roca que se supone que sea nuestro fundamento era Cristo. Y las rocas son fuertes y duras. Las rocas no se mueven. Por aquí dice que esa roca espiritual los seguía. Y de él manaba la vida. El agua. Que ellos se podían saciar durante el desierto. En el salmo 23. Este viento está bien fuerte. En el salmo 23. El verso 4. ¡Ay, Padre! Dice así la palabra de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es siempre fiel, hermano. Él no nos deja ni nos desampara. Amén. Y en Romano 8. Romano 8 del 35. Ah, buscadlo aquí rapidito. Romano 8, 35 al 39. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia. O persecución o hambre. O desnudez. O peligro. O espada. Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. Por lo cual estoy seguro. De que ni la muerte ni la vida. Ni ángeles, ni principados, ni potestades. Ni lo presente, ni lo porvenir. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Estamos seguros de eso? ¿Amén? Amén. Yo estoy segura de eso. Aquí dice, por lo cual estoy seguro. Seguro que nuestra fe nos falte, hermano. Que nuestra fe nos falte. Tenemos que estar seguros de que el Señor es nuestra única verdad. De que el Señor nos sacia, nos cubre, nos ama, nos cuida, nos protege. Camina. Y es siempre fiel. Camina con nosotros y es siempre fiel. Caminemos siempre con Él, hermano. No nos alejemos de Él ni un poquito. Amén. Vamos a cantar este cántico que dice, en Él estoy seguro. Amén. Recordando sus promesas. Amén. Amén. Con sus alas me cubrirá, mi esperanza en Él está. Mis caminos son protegidos, en el encuentro seguridad. Porque yo confío en mi Dios y mi Dios, con un guerrero que cubre el ser. Me librará del brazo cazador, Él es mi escudo, mi salvación. En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas me dimoraré. Y refugio a Él, estaré yo de pie. Porque confío en mi Dios y mi rey. Con sus alas me cubrirá, mi esperanza en Él está. Mis caminos son protegidos, en el encuentro seguridad. Porque confío en mi Dios y mi rey. Con un guerrero que cubre el ser. Me librará del brazo cazador, Él es mi escudo, mi salvación. En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio a Él, estaré yo de pie. Porque confío en mi Dios y mi rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio a Él, estaré yo de pie. Porque confío en mi Dios y mi rey. Caerán a mi lado, mi diez mil a mi diastra. Más a mí no llegará, Él es mi escudo y mi fuerza. Más a mí no llegará, Él es mi escudo y mi rey. ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Cristo! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio a Él, estaré yo de pie. Porque confío en mi Dios y mi rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio a Él, estaré yo de pie. Porque confío en mi Dios y mi rey. En Él estoy seguro, en Él estoy seguro. En Él estoy seguro, en Él estoy seguro. En Él estoy seguro. Aleluya, gracias, Señor, mi Dios. Aleluya. ¡Dale un aplauso a Cristo! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Señor, mi Dios! En Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. Dice así la palabra de Dios. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Sino poderosas en Dios, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¡Gracias, Señor, mi Dios! Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo he estado anhelando la llenura del Espíritu de Dios, hermano, en mi vida. Porque a veces la carne se levanta y como leímos ahorita, andamos en la carne, no podemos militar según la carne. Y debemos anhelar, eso tiene que nacer de aquí, de aquí, la llenura del Espíritu de Dios. Las obras de la carne son un montón. Aquellas escritas, algunas de ellas. Eso puede seguir, las obras de la carne. Uno lo ve en algunas siglas de por ahí, que le siguen añadiendo letras a una degeneración sexual. Eso sigue. Pero hay un fruto del Espíritu Santo. Y ahí debemos anhelar. Dar buen fruto. Amén. Y ser llenos de su Santo Espíritu. Debemos anhelarlo de todo nuestro corazón. Y darle buen fruto al Señor. Que fallamos, sí. Pero corramos a la fuente. Reconciliémonos con el Señor. Y querramos caminar con Él. Llenos de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname. Lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname, lléname con tu bondad. Lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname. Lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname, lléname con tu bondad. Espíritu de Dios, lléname, lléname, lléname con tu bondad. El Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu bondad. Lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu bondad. 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 Llena mi vida. lléname mi alma, lléname mi ser, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, aleluya, gracias Jesús, gracias Señor, gracias Señor, aleluya, gracias Señor, aleluya, gracias Jesús, gracias, tú eres nuestro consolador, gracias Padre, aleluya. En Hebreos 12, del 1 al 6, vamos a buscar Hebreos, rapidito. ¿Quién vive hermano? Y a su nombre hermano, a su nombre Gloria, aleluya. En Hebreos 12, del 1 al 6, dice, Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El 2 se dice así, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el ocorre no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Esto nos recuerda que nuestro caminar, y en cada momento tenemos que pensar en lo que Cristo hizo por nosotros, e ir a ese punto de encuentro, donde nuestra alma halló la salvación de Cristo, que solo la da Él. Y retomar quizás aquellas cosas, como se han dicho en cultos anteriores, las que hemos dejado que tienen que ser prioridad en nosotros. Pero ir a los pies de Cristo. Ir a la cruz, y tomar nuestra cruz, y seguir al Señor. Que el Señor nos ayude en este camino. Que a veces hay muchas cosas, muchas olas que se levantan, olas grandes, 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 pero que nuestra mira, nuestra mira, ajustémosla, en las cosas de arriba, y no en las de la tierra. Pongamos nuestra mirada en Cristo. Él venció. Confiemos en Él. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla, la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro, llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. llévame a la cruz, llévame a la cruz, llévame a la cruz. Ele conociendo God FM, Si acaso se me nubla, Si acaso se me nubla, la pasión en mi mirada, Llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar Donde empezó nuestra amistad Llévame a la cruz Llévame a la cruz Llévame a la cruz Llévame a la cruz Solo allí hay restauración Solo en ti renuevo mi amor Solo allí hay restauración Solo en ti renuevo mi amor Llévame a la cruz 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 Oh, llévame a la cruz, llévame a la cruz. Oh, llévame a la cruz, llévame a la cruz. Oh, llévame a la cruz, llévame a la cruz. Oh, llévame a la cruz, llévame a la cruz. Oh, llévame a la cruz. Oh, llévame a la cruz. Veracruz, gloria a Dios. Queremos decirle, hermanos, que aquí tenemos cerca de 18 sillas para cualquier hermano que desee estar acá arriba. Simplemente pasa por el área, se registra, llena los protocolos y hay 18 sillas que se pueden sentar si alguien quiere estar acá arriba. Amén. Les debo con nuestro hermano pastor de la predicación. Muchas bendiciones para cada uno en esta mañana. Estamos contentos y agradecidos de Dios por el privilegio de estar en su presencia y de estar en comunión los unos con los otros. Si son tan amables, vamos a ir a la palabra del Señor. Señor, les digo inmediatamente, donde vamos a leer, se encuentra en el libro de Deuteronomio, el capítulo 30, capítulo 30 del libro de Deuteronomio. Por si acaso, alguno lo duda, Nixa y yo no nos pusimos de acuerdo, pero el Espíritu de Dios sí está consciente de cuál es la necesidad del pueblo y Él lo pone en los corazones. Primero que nada, quiero hacer una expresión de alegría en esta mañana por la bendición de Dios en medio nuestro y en nuestras vidas y aún en nuestro ministerio. Durante las pasadas semanas y en lo que falta del mes de noviembre van a estar notando que estaré presente o ausente o itinerante porque hemos estado sirviendo dentro del ministerio pastoral y también en la parte de obispado apoyando a algunas iglesias nuestras que están necesitando que de alguna manera podamos colaborar con ellos. Así que agradezco que el cuerpo de ministros de esta casa puedan cubrirnos en estos tiempos, pero manténgannos en oración para que Dios nos use en cada una de esas salidas y en cada una de esas oportunidades. Quiero traerles buenas noticias de parte del ministerio de las catacumbas. Acaba de nacer la catacumba número 26. Es una bendición, es un privilegio, amados hermanos, de que en medio de todas las dinámicas que se han venido dando en Puerto Rico y en el mundo entero, a Dios le place seguir glorificando su nombre y haciendo que la iglesia crezca. Y nosotros de verdad que nos sentimos muy honrados de saber que Dios nos ha dado esta oportunidad de ver la catacumba en Salinas creciendo y fortaleciéndose en medio de esta circunstancia al punto de que ya está confirmado de que tenemos una nueva catacumba. Sigamos orando porque hay otra que también está en ese mismo proceso, está en una etapa muy adelantada y está muy cerca a nosotros en nuestra región y que también va en la misma dirección. sigamos orando para que Dios la firme, se glorifique y que de una manera muy especial podamos ver cómo se desarrolla el ministerio de las catacumbas en Puerto Rico y continúa creciéndose. también hemos establecido una relación de colaboración y de servicio mutuo con una iglesia nuestra, con una iglesia que nace de dos pastores que salen de las catacumbas pero que se fortalecen en el área de Venezuela y desde allí estamos trabajando con un grupo de hermanos que trabajan también con una célula en el Amazonas y estas personas Dios las está usando de una forma poderosa y el evangelio se sigue extendiendo y llevando la palabra. Así que agradecemos a Dios, adoramos al Señor por este privilegio y por esta oportunidad y también porque somos parte de este crecimiento que Dios les ha dado al ministerio en todo Puerto Rico y aún más allá alcanzando un pueblo como ustedes saben que está pasando por dificultades tremendas pero allí el reino de Dios se está extendiendo y la palabra de Dios está corriendo. Deuteronomio capítulo 30 versículos del 10 al 18 dice la palabra del Señor Señor cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos no está en el cielo para que digas quien subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos ni está al otro lado del mar para que digas quien pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas mira yo te he puesto delante de ti la vida el bien la muerte y el mal porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos sus estatutos sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y le sirvieres yo os protesto hoy que de cierto pereceréis no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella oremos para que Dios en esta mañana por medio de su palabra supla toda necesidad gracias Padre por Jesús nuestro Señor y Salvador por la palabra viva y eficaz que hoy necesitamos escuchar como de parte tuya por lo cual te rogamos que hables que rompas el silencio que instruyas que consueles que sanes que repares que restaures que confrontes según la necesidad de cada uno Señor para que tu palabra oh Dios se cumpla en nosotros la promesa de que no retornará atrás vacía sino que hará aquello para lo que tu le enviaste en el nombre de Jesús derriba todo prejuicio y argumento toda justificación y explicación contraria al propósito tuyo en el nombre de Jesús creemos que tu palabra hará la diferencia para nuestras vidas por Jesús amén y amén esta mañana mientras escuchábamos los cánticos las lecturas bíblicas y las expresiones decíamos wow Dios tú eres maravilloso porque dejaste en la escritura todo lo que necesitamos saber para cada día de nuestra vida la enseñanza bíblica es muy clara es muy precisa cuando la leemos la escuchamos hacemos mucho bien en prestarle atención pero también hacemos mejor cuando la obedecemos el pueblo de Dios ejemplificado en diferentes hombres mujeres familias tribus y naciones del antiguo y nuevo testamento muestran que al escuchar atentamente la palabra de Dios y obedecerla y sobre todo ponerla por obra atraerá sobre nosotros las bendiciones de Dios la presencia del Señor y por el contrario dejar de atender dejar de obedecer o dejar de cumplir y poner por obra la palabra traerá consecuencias muy dolorosas las cuales revertirán toda bendición declarada porque la palabra de Dios es importante para nosotros en este tiempo porque Romanos 12 11 dice que no hay acepción de persona para con Dios de manera que Dios dejó escrito ejemplos tanto de personas que han sido amplia y grandemente bendecidas como de personas que han pasado por el dolor por la tragedia por el sufrimiento para que por medio de esa enseñanza vivida para que por medio de esas acciones realizadas nosotros podamos obtener oído obtener experiencia obtener la vivencia aunque sea en nuestra mente de que si nosotros no cumplimos la verdad de la palabra de Dios entonces estamos en el mismo riesgo o bajo la misma presunción que estuvieron ellos por el contrario cuando vemos que Dios ha bendecido a los que le aman ha honrado a los que le honran también tenemos la misma presunción de que cuando nosotros somos fieles honramos a Dios y cumplimos obedientemente su palabra también nos cobija la esperanza del poder de Dios de la visitación de Dios de la prosperidad de Dios y del cumplimiento de todas las afirmaciones que Dios ha hecho en su palabra los invito a que demos una miradita al pasado y voy a estar tocando algunos ejemplos y comenzaré por Adán y Eva en el principio creó Dios a Adán y también a Eva a ellos les dio mandamiento también les orientó sobre la bendición y la maldición frente a ellos frente a ellos si tomaban o dejaban de tomar de los frutos que estaban sembrados en el huelto especialmente el fruto prohibido todos sabemos el final de la historia todos sabemos que el ser humano prefirió la desobediencia y desde entonces toda la humanidad desde ellos hasta el tiempo presente la humanidad acarrea las consecuencias de esas malas decisiones el sagrado libro también nos habla de Caín y de Abel la descendencia de Adán y Eva los cuales seleccionaron el mal camino hasta llegar al tiempo de Noé donde la maldad era tanta como muestra Génesis capítulo 6 versículo 3 y 5 entonces el Señor dijo mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo porque solo son carne mortal en el futuro la duración de la vida no pasará de 120 años si fuera en este tiempo ya estaríamos ya vamos por los 80 mire todos los años que se nos han ido quitando según la maldad crece según el corazón se aparta y se separa de Dios cuando el mundo alcanza su peor estado de corrupción desobediencia pervención y malos pensamientos Dios extiende una mirada al mundo para ver si encontraba alguien que pudiera recibir su favor inmerecido y el capítulo 6 versículo 8 expresa que estaba Noé que fue Noé quien halló gracia a los ojos de Dios el versículo 9 nos muestra que Noé practicaba la justicia que era perfecto en su andar y que caminaba con Dios escuche bien Noé practicaba la justicia Noé era perfecto en su andar y tres Noé caminaba con Dios tres características brutales y muy especiales que se necesitan y que necesita desarrollar todo aquel que dice que es creyente todo aquel que dice que tiene una relación con Dios mientras el mundo se llenaba de violencia como menciona el versículo 11 y se corrompía frente a Dios Noé contrario a toda presión social y cultural y aún religiosa de ese tiempo se aferró a Dios se aferró a la palabra de Dios y se aferró a los mandamientos de Dios es bien curioso mis queridos hermanos que mientras más crece la maldad más tiene que crecer la bondad que mientras más crece la injusticia más tiene que crecer la justicia que mientras más religiones fraudulentas se levanta más justos temerosos de Dios se tienen que levantar y este es el tiempo y esta es la temporada y esta es la ocasión cuando el pecado abundó y la gracia sobreabundó donde el amor de Dios se extiende a nuestras vidas se acerca a nosotros nos cubre no para que permanezcamos en una actitud de conformismo sino para que entremos en una actitud de reto y de desafío de lo que somos hace unos minutos atrás nuestra hermana hacía una expresión de la manifestación del fruto del espíritu y de las sobras de la carne realmente todos y cada uno de nosotros somos vulnerables pero el creyente no usa su vulnerabilidad como ocasión para la carne ni para justificar su actitud pecaminosa mucho menos para aplicársela a los demás si no es capaz de podérsela aplicar a sí mismo entonces cuando hablamos de las sobras de la carne recordemos no sólo que la lujuria y la lascivia la codicia y el adulterio son pecaminosos sino que también las griterías las discordias los pleitos los enojos las disensiones sino también recordemos que los deseos del corazón la envidia la avaricia la falsa confianza son manifestaciones de nuestra propia carne que van a confrontar la ley de Dios que fue escrita en nosotros por el espíritu del Señor y necesitamos amados crecer en esta área porque los tiempos que nos ha tocado vivir son tiempos muy complicados donde nos toca experimentar no la ley de los hombres sino la ley de Dios que fue puesta en nosotros porque las circunstancias están siendo demasiado de hostiles la capacidad para dominar o dejar de dominar situaciones que antes teníamos control sobre ellas cambian continuamente hace unos días atrás un grupo de nuestros hermanos se reunía y discutían entre ellos la posibilidad de poder abrir y comenzar a reunirnos como lo acostumbrábamos antes pero el viernes nos cambiaron los muñequitos lo que veíamos como una posibilidad de pronto se vuelve a retirar ¿cuántos están viviendo circunstancias muy complicadas en sus hogares porque sin haber estudiado sin haberse preparado para ser maestros hoy en día tienen que desempeñarse para ser sus tutores los mentores los maestros los asistentes a maestros de nuestros niños y a veces hasta de nuestros jóvenes y cuando crees que tienes todo controlado de pronto todo se vuelve a descontrolar y mientras eso se está dando dentro del corazón humano dentro del pensamiento y las emociones humanas se están disparando una serie de luchas una serie de batallas y de conflictos porque la impotencia la falta del fruto de la mansedumbre de la confianza del dominio propio comienza a tomar control de nosotros y de pronto nos encontramos experimentando momentos de gran tensión como decía hace unos días atrás antes tú entrabas al banco con una mascarilla y lo primero es que no te dejaban entrar ahora si no tienes la mascarilla no entras todo ha cambiado cuando todo cambia solo tenemos una respuesta adáptate pero en los procesos de adaptación no ocurren como quien coge un purrón de agua y le echa color y cambia inmediatamente el color los procesos de adaptación humano requieren tiempo requieren disciplina requieren negociación requieren madurez requieren paciencia no solo del que la va a ejecutar sino del que la está esperando pero los cambios se están dando en una forma tan rápida y cruda que no nos está dando oportunidad de adaptación las expectativas de pronto cambiaron de un lugar a otro y ahora que hacemos cuando Noé se encontró en medio de una situación similar que la maldad que la presión social y cultural estaba en su peor momento él ni siquiera se imaginaba que Dios vendría a él con la salvación pero la salvación que Dios le ofrecería no era la que él esperaba no era la que él le hubiese gustado ahora Dios le está diciendo a Noé construye un arca amados hermanos un arca no se construye en dos días y mucho menos cuando te dan el plano y las especificaciones cuando te dicen no solo te salvarás tú sino que se salvará también tu familia y se salvarán los animales de la tierra así que tenía que configurar una embarcación capaz de aguantar el empuje la carga y la dinámica porque usted se imagina que pusieran al león y a la oveja juntos entiéndame bien Dios no es loco cuando él le dice construye el arca le está diciendo va a pasar un tiempo y mientras sigues luchando contra lo que está pasando afuera no puedes dejar de construir el arca que Dios te ordenó construir este es nuestro tiempo de construir arcas arcas que nos salven a nosotros y que salven a nuestra familia pero que también que sirvan como instrumentos para salvar a otros que están en nuestro entorno Dios está llamando a todos los creyentes de este tiempo empezando conmigo porque esta palabra no es para ustedes estas palabras para nosotros a construir un arca en el cual nosotros nos podamos salvar las especificaciones debe de tener una relación con Dios debe estar basada en los principios de la palabra de Dios debe obedecer a los mandamientos de Dios y cuando encuentres que hay un conflicto entre los mandamientos de Dios y los de los hombres tienes que saber a quién vas a obedecer tengo otro ejemplo Abraham hijo de Tare capítulo 12 en adelante del libro de Génesis nos habla este hijo de la tierra de Arán que hoy se conoce como Turquía vivía vivía en un país donde se practicaba la adoración de ídolos y dioses paganos pero Abraham resistió la tentación y mantuvo su relación con Dios Génesis 2 12 del 1 al 4 dice y el señor dijo Abraham vete de tu tierra de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré en ti serán benditas todas las familias de la tierra entonces Abraham se fue tal como el señor le había dicho y Lot fue con él y Abraham tenía 75 años cuando partió de Arán amado la narración bíblica nos muestra que este hombre a esa edad tenía que tomar una posición con respecto a las influencias que estaban dominando y gobernando culturalmente en su casa en su familia en su entorno porque aquella tierra de Arán aunque fuera el hogar donde él se crió y se desarrolló aunque fuera el lugar donde viven sus padres sus primos sus tíos sus abuelos estaba plagado de toda clase de inmoralidad plagado de idolatría plagado de un sinnúmero de influencias sociales y culturales que atentaban contra la palabra de dios que él había conocido y que ahora chocaban y dios se le ocurre semejante idea de decirle sal de tu tierra y de tu parentela a veces dios pide cosas que no entendemos a veces dios demanda cosas que en nuestro razonamiento humano no tienen sentido pero no deja de ser la voz de dios y no deja ser la voluntad de dios la que nos está demandando por alguna razón que nosotros aún no vemos lo bueno y maravilloso de esto es que hay promesa es que hay afirmación de que dios estará con él y de que habrá bendición de que habrá propósito para nosotros en este tiempo es incomprensible y sólo aquellos que se lanzan a obedecer a dios y no a los hombres a dios y no a los pensamientos y al razonamiento humano a dios y no a lo que dice la cultura de lo que es normal lógico a dios y no a lo que enseña la religión sólo ellos podrán experimentar ese cambio esa diferencia la narración bíblica de la vida de este hombre nos muestra un hombre de oración y de intercesión y créame que eso hace una diferencia porque el que se acerca a dios la muestra la biblia que dios se le acercará y dios no es alguien allá arriba ajeno a nuestra vida sino es un dios cercano es un dios íntimo es un dios relacional es un dios al que reclama tiempo que se acostumbra que es reciente que se alegra pero también se entristece lo interesante de la vida de este hombre Abraham es que era un hombre común y corriente solo hay que echar una mirada a los pasajes de la biblia desde el 12 hasta el 18 y uno se da cuenta que este hombre tenía flaqueza debilidades tentaciones problemas conflictos luchas batallas temores este este hombre enfrentó guerras tuvo pérdidas de riqueza tuvo rupturas familiares presenció juicios de dios sobre sodoma y gomorra tuvo un encuentro con dios que dice la escritura que al pelear con dios dios le tuvo que desencajar una de sus piernas y dejarlo cojo y de ahí en adelante él fue cojo y cada vez que cojeaba él lo único que pensaba era el wow pero que atrevido me puse a pelear con dios y salí perdiendo pero ese mismo hombre que se atrevió tener esta pelea con dios fue el mismo que se paró frente a dios y le dijo cuando dios le habló de destruir a sodoma y gomorra le dijo pero para 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 como es posible que tú vayas a destruir cuando hay justos en esa ciudad hay que ser atrevido o hay que tener una relación íntima para tu atreverte a decirle dios detente un momento si hubieran nueve justos o si hubieran ocho o si hubieran siete o tres solo alguien que tiene y goza de una relación íntima con dios se atreve en medio de su flaqueza en medio de su debilidad en medio de su impotencia e incapacidad acercarse a dios con semejante cara decirle para detente no lo hagas todavía déjame hablar esto contigo déjame negociar esto contigo y si algo me impresiona de este hombre es que no era un hombre perfecto pero dice la biblia en el 18 17 que era amigo de dios amados hermanos no se hace amigo de dios uno dándole like en facebook uno se hace amigo de dios cuando tiene una relación y lo que estamos viendo de estos dos ejemplos lo más que me impresiona es que estos dos que podría coger unos cuantos más porque la biblia habla de noc la biblia habla de otros personajes de la escritura que tuvieron y gozaron de esa amistad de esa relación íntima con el señor y dios no fue diferente con ellos al contrario cuando la biblia habla acerca de nos dice que fue tanto que llegó un momento que dios dijo vente mudate para el cielo y se lo llevó abrió las puertas de los cielos sin un mesías usted puede entender esto es que dios es una persona no es una estatua no es una religión no es un sistema y es maravilloso cuando uno puede alcanzar ese tipo de relación y la importancia de esto mis queridos hermanos es que si nosotros somos capaces de entrar a esa relación con dios disfrutaremos veremos participaremos de no solo de lo que está escrito y prometido en las escrituras sino de cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido al pensamiento humano porque esas son las que Dios tiene preparadas para los que le aman alabado sea Dios bendito sea el cordero me impresiona que toda esta gente establecieron esta relación antes de la ley y se parece mucho a la gracia porque la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo y las cosas que eran imposibles para nosotros por cuanto somos débiles por cuanto somos carnales por cuanto vivimos en este cuerpo en este tesoro en este tesoro humano que nos gusta complacerlo y darle lo que le gusta lo bueno es que el amor de Dios está por encima de eso que la misericordia entienda bien misericordia es favor inmerecido y Dios hizo provisión para ellos como la hizo para nosotros muchos de estos hombres vivían en mundos malos perversos idólatras violentos que practicaban religiones extrañas que preferían el culto humano al culto en el espíritu que la obediencia a la palabra donde las personas eran tratadas por lo que poseían por sus títulos pero la Biblia dice que Dios estaba presente en la vida de estos seres humanos y les daba órdenes y aunque esas órdenes fueran extrañas ellos eran capaces de obedecer la Biblia no registra escúchame bien la Biblia no registra ningún ser humano al que Dios le haya pedido que sacrifique a su hijo pero a su amigo Abraham se lo pidió qué tal si Dios te está pidiendo algo que no se lo pide a nadie más pero como sabe que para ti eso es importante que para ti es necesario entregar rendir obedecer aprender quién es el Señor aunque me llames amigo esas son las cosas que estos dos hombres Noé y Abraham nos transmiten para que nosotros aprendamos de ellos hombres fieles obedientes temerosos de Dios que se atrevían a hablarle y hasta diferir de pero siempre con el corazón dispuesto a que usted es el jefe y usted tiene la última palabra y yo soy el siervo y yo haré lo que corresponda la diferencia entre estos hombres y nosotros es que muchas veces nosotros queremos los beneficios de una relación con Dios sin tener una relación pensión es como el que se divorcia y le reclama al marido a la mujer que le tiene que pasar pensión y algunos de nosotros creemos que Dios tiene que pasarnos pensión puede decir amén o puede decir aus y queremos que Dios nos dé todas sus bendiciones y que él está obligado como dicen algunos atrevidos y respetuosos de que Dios viene obligado a ser hello estos seres humanos entendían que la relación continua presencial con Dios no se podía renegociar no se hacía los domingos en la mañana en los cultos o los martes en los servicios de oración era una relación de todos los días era una relación de comunicación abierta de ambos lados era una relación de intimidad y de sobriedad ahí es donde esta palabra de deuteronomio 30 del 10 al 18 se hace real en nosotros y se vuelve una confrontación y una oportunidad estos hombres entendían que Dios había puesto delante de ellos la vida y el bien la muerte y el mar y amar a Dios implicaba andar en sus caminos guardar sus mandamientos decretos y estatutos y que el resultado de su obediencia solo les traería la bendición la vida la prosperidad de parte de Dios y el cuidado de Dios sobre cada área y elemento no solo de su vida sino también de su familia y de la gente que estaba en su entorno termino leyendo lo siguiente cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma cuando este mandamiento que yo te ordeno hoy no sea demasiado difícil para ti ni esté lejos ni digas en tu corazón está en el cielo como quien dice quien subirá a traerlo a nosotros o diga está al otro lado del mar esto es para decir quien trapasará por nosotros al otro lado del mar para que nos los traiga y nosotros lo podamos cumplir cuando la palabra esté en tu boca en tu corazón y la cumplas entonces veremos la bondad la gracia la misericordia el cuidado la provisión las promesas de Dios materializarse en cada uno de nosotros mientras tanto en lo que tomamos esa decisión Dios pone delante de nosotros hoy la vida el bien la muerte y el mal y nos dice escojamos que es lo que queremos decidamos que es lo que queremos esta mañana hay personas aquí que necesitan convertirse a Jesucristo hay personas en el internet que necesitan convertirse a Jesucristo y hay personas que inclusive pueden estar hasta ministrando y necesitan convertirse a Jesucristo convertirse conforme al llamado que está aquí de todo corazón con todo el alma con todas las fuerzas rindiéndolo todo venciendo las presiones sociales y culturales los preceptos y conceptos del mundo que nos han sido inculcados y enseñados aún desde la niñez que necesitamos dejar padre y madre para acercarnos a Dios que que necesitamos dejar a nuestra tierra y nuestra parentela y aún entregar aún a cosas que son tesoros terrenales que tenemos a los cuales vivimos sumamente apegados y que hoy son un obstáculo para vivir una vida conforme al plan y al propósito del Señor si quieres que Dios restaure tu vida y la bendición sobre tu vida restaura tu relación con Dios acércate confiadamente porque al que a él viene no lo echa fuera vamos a orar el altar está abierto hay espacio venga reconcíliese con su padre reconcíliese con Dios reconcílie su relación y permítale al Señor que su presencia y bendición cubra todo todo lo que nos falta conforme a su verdad Padre Santo y Padre Bueno que privilegio Señor ver que tú dejaste en la palabra todo lo que necesitamos para este tiempo tu palabra quiebra mi corazón y lo confronta desnudándolo para que yo para que yo sepa Señor que tú no te conformas con las migajas de venir una vez a la semana que tú quieres más y no es que quieres más días a la semana es que lo quieres todo es que quieres mi vida es que quieres mi corazón mis pensamientos es que quieres que mi conducta te refleje te refleje es que haya testimonio de esa relación en todo lo que soy y hago en esta hora repara relaciones repara y restaura relaciones íntimas en los corazones nuestros ayúdanos a aceptar que por mucho tiempo hemos vivido alejados de ti y que hoy necesitamos regresar a la puerta del cielo y decir Padre he pecado contra el cielo y contra ti no merezco ser llamado tu hijo y ver cuando tú extiendes tu mano y nos dice bienvenido a casa te estaba esperando Señor repara todo lo que somos y hacemos y permite que se manifieste el fruto de tu presencia y del Espíritu viviendo en nosotros para hacer que las cosas sean hechas nuevas en Cristo Jesús yo te doy gracias mi Padre Jesucristo te doy gracias por el amor inefable Espíritu de Dios tú que has comenzado la buena obra complétala la necesitamos porque los tiempos que nos ha tocado vivir son fuertes y pesados y nos jalan a distanciarnos hoy yo quiero volver a ser considerado amigo tuyo enséñame como llego a ese lugar a ese honor de tener intimidad de escuchar tu voz de hablarte con honestidad y aun cuando tengamos una pelea saber que tú siempre serás vencedor te lo pido en el nombre de Jesucristo Señor nuestro redentor nuestro amigo nuestro en el nombre de Jesús amén y amén Dios les bendiga a los amigos y hermanos que nos miran por el internet puedes escribirnos puedes mandarnos un inbox si hoy has tomado la decisión que bueno te felicito identifica cómo desarrollar esa relación con Dios escríbenos para ayudarte para orientarte inclusive si estás fuera de Puerto Rico recomendarte a algún lugar donde tú puedas buscar a Dios y participar de la fe de los creyentes en esta hora les recuerdo a los hermanos de la congregación sabemos que hay muchos que no están viniendo presencialmente nosotros respetamos sus razones pero tengan cuidado porque no vienen a la iglesia pero van al mall y van a los hoteles y van de vacaciones no dejes que tu corazón se cambie o se dañe la comunión con Dios no depende de la estructura denominacional pero la Biblia nos enseña a no dejar de congregarnos así que mantén tu relación con el cuerpo de Cristo y con los hermanos en Cristo y con tus pastores y no permitas que el enemigo te coja solo porque hay del solo dice la palabra del Señor también queremos recordarle a los hermanos nosotros estamos cumpliendo con todo lo que la ley exige y nuestro interés es garantizar la seguridad pero estamos en el tiempo de mayor contagio de los últimos meses y se están tomando medidas pero esas medidas dependen de lo que nosotros hagamos en lo privado de lo que hagamos con nosotros mismos usted quizás viene aquí y sabe que no se va a contagiar pero vaya a usted donde vaya use su mascarilla guarde la distancia y si alguien es irrespetuoso déjele saber mantén la distancia esto no es bolero dígaselo amablemente pero dígaselo guárdese absténgase porque está en nosotros y reconozca que estamos en un tiempo de contagio comunitario lo que eso significa que un pequeño descuido en un lugar hasta yendo al correo yendo al supermercado echando gasolina un pequeño descuido puede ser suficiente tomemos medidas y seamos cautelosos les amamos si le pasa déjenos saber para orar por usted oramos por aquellos que trabajan en los hospitales los amamos los admiramos y los reconocemos ustedes son una bendición de hecho hay hermanos que trabajan en los hospitales que no están viniendo y sabemos por qué oramos por ellos y los bendecimos pero no tienen que temer aquí hay espacio si se quiere parar allá al otro lado de la calle párase allá pero no deje de venir no deje de venir les recordamos que el martes oramos los jueves tenemos células texto por texto ya estamos entrando a la segunda epístola de timoteo algunos están terminando la primera pero vamos por ahí aprendiendo de la palabra de dios expóngase a la palabra se se envió un comunicado para anunciar la fecha del retiro de jóvenes jóvenes conéctense péguense el tema que se va a tocar es crucial es importante por ahí se está hablando mucho de justicia y apegan la justicia a la equidad de género y nosotros creemos en la equidad lo que no creemos es la tergiversación de ese principio pero nosotros creemos todo eso se va a discutir se le van a dar herramientas recursos de alto calibre estarán hablando a través de ese taller que será el 28 de noviembre y ya hay fecha para el próximo Catacamp que también será virtual va a ser en febrero y les digo algo ayúdenos a orar y si hay algún voluntario que quiera participar me avisa porque estamos preparando la celebración de los 50 años del ministerio cristiano de las catacumbas en Puerto Rico y eso será en agosto del 2021 vamos a preparar un fiestón en grande ya se le pararon los pelos algunos dijeron como un fiestón que alguien me explique bueno participa y te explicamos pero si alguien quiere formar parte del comité nos deja saber porque estamos reclutando en este tiempo porque queremos hacer algo donde todas las catacumbas tengan tengan una oportunidad un compartir y una bendición bien buena Miguelo se nos queda algo estamos que Dios les bendiga y que Dios les guarde que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga en todos nosotros y en Puerto Rico paz hasta la próxima el rey del pecado su amor es fuerte y poderoso el rey de gloria el rey de más ¡Gracias!